Este 10 de agosto, que sea el motivo para recordar cómo se ofrendaron la vida, para que nosotros podamos tener la libertad. Sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza, hijo, hijo, no merece lo que estás haciendo, tú y tu familia, tu familia de pillos, sin vergüenza. Sin vergüenza, sin vergüenza, debe renunciar. Sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza, debe renunciar. Sin vergüenza. Por favor, vamos para afuera. Vamos para afuera. La violencia de rapista es suente. ¡Gracias por ver el video!